Con una inversión de un millón de pesos se rifaron 110 premios en el sorteo Cumple y Gana del Ayuntamiento de Mérida 2017, para los ciudadanos que cumplieron con el pago del predial en tiempo y forma. Entre los premios se rifaron tres automóviles último modelo, cuatro motos, 30 pantallas LED de 32 pulgadas, 50 tablets y 23 bicicletas para todos los ciudadanos que pagaron este impuesto de forma tradicional. Para los que realizaron el trámite en línea se rifaron 10 iPads. Hasta el cierre de marzo el ayuntamiento reportó que se han recaudado poco más de 210 millones de pesos con 225.645 predios registrados, mientras que en el mismo periodo de tiempo pero del 2016 se reportó la captura de 214.645 viviendas y una recaudación de poco más de 178 millones de pesos. Con imágenes de Irving Pérez e información de Fran Celipat, Notivision.